hola amigos de su canal nicaragüense como están estoy aquí compartiendo unas imágenes que fueron grabadas vean ustedes este accidente fatal en esta carretera vean clase imágenes más sorprendente de este incidente que se dio sobre la autopista por eso nosotros en su canal nicaragüense siempre recomendamos viajar manejar con mucha precaución vean ustedes se pueden ver imágenes tristes de este aparatoso incidente que también provocó el choque de varios casi seis vehículos casi seis vehículos chocaron en este sector mi amigo siempre por eso yo recomiendo en cada vídeo en cada vídeo que hacemos recomendamos viajar con mucha precaución hay personas que no respetan los límites de velocidades eso es algo que fue notorio al andar por esta autopista he visto que siempre hay señalizaciones que dicen mínimo de velocidad 60 hay otros límites de velocidad 80 dependiendo el lugar pero esto sucede cuando no respetamos los límites de velocidad número uno y bueno otra cosa es que a veces usamos los carriles y salimos y entramos donde queremos los vehículos de transporte pesados ya sabemos que deben de utilizar el carril derecho más de dos o tres veces vi como los autobuses como camiones de carga se lanzan en el carril izquierdo y avanzan rápidamente y luego quieren entrar al al carril derecho esto es lo que sucede amigos esto es lo que sucede cuando no respetamos los límites de velocidad casi seis vehículos y también tuvimos una imagen en la zona libre donde varios negocios agarraron fuego así es que tome todas sus medidas todas las precauciones en su negocio y aún cuando ande manejando nos vemos hasta un próximo vídeo desde su canal nicaragüense deje su comentario y nos vemos hasta un próximo vídeo hasta un próximo vídeo hasta un próximo vídeo hasta un próximo vídeo y